qué especial feria de san pedro alcántara una feria muy querida por todos los san perni y san pedreña y por mucha gente que viene de fuera así que por eso nosotros hemos querido hacer un especial y hablar con los empresarios con las personas que aman su feria que aman su pueblo y que quieren lo mejor para esta fecha así que vamos a ponerle esa cara alegre pero también sabiendo que nos gustaría que nos dejaría dejemos de lado vamos a hablar con la opinión de estos expertos y amantes de san pedro alcántara buenos días fernando qué alegría en esta mañana lluviosa poder te entrevista que ya tocaba pues muy buenos días y además hoy en día espectacular porque empieza a llover que falta no hace no como ya están los preparativos está todo ya hemos visto que es tan nada es que ya arrancamos con la feria como ve este año que quitaría que pondría siempre la opinión es importante no porque así a lo mejor si no si hablamos se pueden arreglar cosas que a lo mejor por no está molestando un poco no ya hay opiniones de todo tipo no pero me interesa mucho la suya porque todos los años ha vivido la feria y sé que que ama san pedro pues hombre yo lo que primero que pediría para estas fiestas es un poco de respeto el que creo que se últimamente se le está perdiendo a nuestro pueblo por parte de nuestros mandatarios municipales no esta mañana he estado viendo una entrevista que le ha hecho a pepe romero y pepe con me ha sorprendido por su forma de exponer y de pedir respeto a la gente entiende como la ha pedido a yolanda es eso pero bueno para que yolanda llegue a esta decisión creo que ha tenido que tener una una orden muy de arriba es lamentable que nuestro pueblo entiende tengamos la oportunidad de tener un partido político que tenemos en san pedro que mire por nosotros y tenemos que estar aguantando la cantidad de faltas de respeto entiende que nos tiene estos mandatarios yo no entiendo como maría ángeles web está esta mañana tentado de mandarle un mensaje tengo su número de teléfono que tan sólo lo he utilizado en un momento triste para ella que fue de darle el pésame por la ofrecimiento del ar no pero está atentado esta mañana por decirle maría ángeles como te atreves como te atreves como ella me preguntó un día cómo me atreví a independizar la cofradía de la agrupación de cofradía de marbella ya me preguntó cómo te atreves pues yo estaba a punto de preguntar esta mañana maría ángeles como te atreves y a javier entiende que la verdad es que cada día lo respeto y lo quiero menos con un tío con una profesión que tiene contra eso y que se atreva a hacernos esto feo me da exactamente mira las fiestas de san pedro son de los sanpedreños entiende y por mucho daño que nos hagan la fiesta la gente la va a salir celebrando pero me indigna enormemente esa falta de respeto que nos tiene no pero es lo que lo que puedo decir yo después de escuchar esta mañana pepe en esta entrevista digo cuánta relación razón tiene este hombre o sea porque nos ningunean a nosotros y la verdad que a mí eso me duele mucho yo soy muy sanpedreño y así lo he hecho siempre saber a desde maría ángeles a javier a todo lo que eso todo el mundo sabe que son sanpedreños donde está el error porque si no eres un pelota al uso entiende no eres nadie pues yo como aquel que dijo dice de pie pero de rodillas no vale así que lamento mucho lo que está ocurriendo en mi pueblo lamentablemente el ninguneo que nos tienen y yo no entiendo por qué de esto oye pues si es lo que hay pues lo que hay pero bueno todo se paga en esta vida en todo llegará eso fuego y esos drones también no bueno que era bonito también no todo lo que el espectáculo que la fe ya lo que anima a la gente no aquellas cosas bonitas y olvidar un poquito también de lo demás pues estaría bien no está ya mucha de menos igual hay otras cosas que no sabemos no pero eso se va a echar de menos hombre yo visto el programa de feria y se echa de menos muchísimas cosas la calidad de los artistas con todo mi respeto a artista que viene pero bueno aquí ante venían alta artistas del nivel primer nivel eso se ha perdido también quien toma esas decisiones ha escuchado o escucha algún sanpedreño alguna explicación por parte de nuestro tan intercarde no verdad bueno pues hay que ser un poco más educado y cuando uno lanza la piedra tiene que si he sido yo y yo he decidido esto pero bueno mira es lo que tenemos en lo que eso de momento no podemos a ninguna opción aquí tomaremos el pataleo y yo lo que digo bueno que llegará el momento de las urnas que expliquen lo que hay que hacer es una falta de respeto lo que pienso y digo y pido que todo el mundo disfrute de la fiesta que todo el mundo disfrute de de san pedro alcántara que es un pueblo que hemos acogido siempre a todo el mundo ha sido bienvenido aquí igualmente las fiestas porque no pues vamos a disfrutarla y que entienden y que nuestros políticos pues queden sus explicaciones en su día en esa finca que bueno que la opinión también de san pedro es que se cambia el nombre que verdad es que no sé si ya ese nombre le viene bien o no siendo una un recinto polivalente que se hace muy hace muy poco creo que en el último pleno opción san pedro dijo que se le cambiase el nombre no les da la gana si todo es hacer hacernos daño entiende todo y yo ya pues como digo me da exactamente igual si es que no podemos hacer nada no podemos hacer nada ahora sí entiende lo que tengo yo tengo memoria para todas estas cosas mira a mí el ayuntamiento personalmente con la sociedad de cazadores que un día hablaremos de eso yo tengo documentación entiende que es para que se les cayera la cara de vergüenza la persona que más me ha engañado la persona que más me ha defraudado con todo mi respeto ha sido maría ángeles que cuando hizo la campaña al gil vino y se atrevió a venir a la sociedad que le monté una fiesta una cena allí para que disfrutara que su marido me lo agradeció enormemente nos permitió cosas a los cazadores que jamás ha cumplido no he visto personas con más odio a una serie de cazadores tiene y a mí y sin embargo estoy callado siempre estoy callado pero ahora he dicho momento que voy a dejar de callarme porque la verdad no entiendo cómo se puede odiar tanto a un pueblo como podemos ver en san pedro 30.000 habitantes entiende y se sigan riendo de nosotros y les da igual qué impunidad se creen que tienen esta gente y así no se puede por la vida hay que ser un poco más educado por eso empezó diciendo que lo primero que pido mi pueblo es un poco de respeto ya está bien con la voz del pueblo no la voz que quiere a san pedro alcántara se solucionan cosas que hay que solucionar y con eso también pues vamos a dar ese mensaje para todo el mundo que se lo pase en esta feria que quiera ir a las faletes o que vea faletes el que quiera ver las calotas porque vea las calotas así que cada gusto para todos fernando que estás tu mensaje yo el mensaje pues lo que he dicho antes elena o sea yo sólo puedo decir a mis con vecinos mis amigos disfrutar de una fiesta que el nuestro nuestra semana grande y donde siempre hemos disfrutado muy bien y hemos acogido todo el mundo sin ningún problema y si quieren cambiarle el nombre al recinto que se lo cambien que no ya sólo cambiaremos nosotros un día yo recuerdo una ocasión estando en la en el colegio en el instituto guadaíza que una profesora propuso cambiarle el nombre a y le pregunté y por qué dice es porque muy difícil de pronunciar porque ella era muy castellana y entonces dígame qué nombre que pone dice le quiero poner princesa leticia pues no todavía estoy riendo menos pero no por respeto a esta mujer pues llegar vamos a dar los nombres nuestros no pues san pedro de alcántara o guadaíza o lo que quiera pero no aquí tenemos que poner el nombre que a mí me da la gana pero no si es que usted no es de aquí si es que el problema que tenemos que la gente vienen de fuera a mandarnos aquí cuando aquí vemos gente entiende hay personas muy capacitadas para llevar adelante esto simplemente oír a la gente y aquí la verdad que no sé y yo la verdad que empiezo a estar cansado de esto pero sólo lo deseo a todo el mundo que disfrute de esta semana de feria y vamos a ser felices a pesar de como decía el día a pesar del gobierno pues lo que tenemos que disfrute todo el mundo felicidades y ya que aguantaremos otros años más para disfrutarlo fernando feliz feria de san fiero alcántara de santo patrón que ya habéis hablado con las cofradías porque todos los años se cambia con otros estados movimientos las cofradías la hermandad la lleva también para la procesión y todos los actos ya veremos también los cambios de este año y seguiremos hablando que hacía mucho tiempo que no hablábamos pero espero que tengamos ocasión de que me vaya contando más cositas que ahora que como estamos espera de feria pues lo vamos a dejar ahí te parece esperando en los días feria vamos a vivir en paz venga prometido por caridad muchísimas gracias como siempre os quedo muy agradecido por vuestros detalles y bueno yo no soy absolutamente nadie saludosamente pues procuro ser amigo de mis amigos y cuando me tocáis la fibra sobre mi pueblo la verdad que sí ahí me enciendo y lo siento mucho molesta quien moleste me da exactamente igual pero ya está bien de tanta falta de respeto y consideración a tantas personas que contribuimos entienden con el entorno de morbeña con un 30% y les debía dar vergüenza el pago que nos da pero bueno sigo diciendo es lo que hay muchísimas gracias vamos a ser felices y si puede reír y si puede reír y de la vida cantando y si puede reír y de la vida cantando y si puede reír y de la vida cantando